y pues yo soy un delantero que me gusta delantero de esos modernos que me gusta también ayudar al equipo en defensa en ataque dar pase de goles, meter goles y creo que eso poco a poco lo vamos consiguiendo sabemos que tenemos un buen cuerpo técnico que nos va a ayudar bastante nos aporta bastante en todo tenemos unos profesores también que nos van a ayudar en el tema de mi contextura y como lo dije ahora vengo a trabajar de la mejor manera con la mejor disposición para conseguir títulos y ese es el sueño mío